hoy gente vamos a darnos unas excelentes partidas en color blog así que no pero más tiempo iniciamos muy buenas gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal de chicos y el día de hoy vamos a jugar color bloque digamos es un juego de verdad muy divertido que a mí me gustaba muchísimo antes pero ya no lo jugaba mucho porque ya no acordaba si todavía existía pero en estos instantes le hemos demostrado y dije por qué no volver a jugarlo y recordar buenos que pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito a mi canal de youtube yo te invito para que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y hacer de comunidad muchísimo más grande sí que suscribe bueno por aquí estamos en color bloque digamos que me gusta mucho la verdad sino sincero está muy genial por el momento no podemos entrar en la partida porque claramente en la partida ya ha empezado así que este es un tipo de juego es como tipo falga y es porque debe de colocarse en el color que te indica y si no te colocas en el color que te indican claramente y sabrás cuál es tu destino por aquí hay muchos ítems que la mayoría son de robo o sea si tú los quieres conseguir te van a costar robux a no esté aquí cuesta el dinero del juego este acá está robux no me digo porque si lo pensamos robux que la verdad no me alcanza ni para uno o jugando alguien el chico ganador mix h x m perfecto ahora comienza lo verdadero la partida vamos a ver qué juego o qué minijuego nos toca y a ver si podemos ganar nuestra primera partida después de mucho tiempo esta vez hay que ganar a ver púrpura púrpura aquí mismo acá hay un púrpura perfectamente aquí vamos donde hay un púrpura y ahora vamos vamos el siguiente color púrpura nuevamente aquí nos quedamos en púrpura perfectamente púrpura todos aquí excelente hay programas abajo la chica se votó sola no sé lo que hizo que se votó sola a ver rojo claro este rojito ese claro perfectamente el rojo claro y el chico ojo no sé como si yo vivo el chico pero si vivo bien 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 por aquí perfectamente ahora donde vamos verde lima verde lima saltamos por aquí perfecto al ajuste hemos llegado hasta esas instancias perfecto ahora el ciancian aquí mismo ese es el cian perfecto cian el chico que no me la creo como aguanta negro donde hay negro donde hay negro donde hay no puede ser difícil porque porque a mí que tengo que perder en esa ronda vamos vamos que se puede por favor en gravedad amarillo perfecto aquí amarillo 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 perfectamente nos colocamos en el amarillo ahora vamos a hacer más vivos amarillo perfectamente por aquí 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 mismo en las esquinas perfecto nos colocamos y por el momento estamos muy bien el siam que se encuentra por aquí perfectamente el siam aún donde él sea perfecto y ojo ojo arriesgado 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 marrón por aquí perfecto el marrón lo encontramos ahora 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 el verde lima verde lima verde lima perfecto por aquí por aquí lo encontramos excelente excelente ahora rojo claro rojo claro perfecto perfecto aquí 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 mismo bien excelente vamos que podemos vamos que podemos el marrón acá excelente marrón 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 dime bien se puede aunque se puede aunque se puede verde lima verde lima por aquí por aquí verde lima y ojo ojo que se ha logrado perfecto perfecto ahora verde oscuro verde oscuro aquí no me la creo no me la creo lo que me salvea y no puede ser el verde el verde aquí 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 el verde 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 el verde verde perfecto perfecto vamos vamos púrpura púrpura aquí púrpura aquí perfecto aunque se puede no me la creo no me la creo no me la creo marrón marrón acá marrón acá perfecto perfecto marrón excelente excelente ahora donde vamos donde vamos el lado oscuro lado oscuro perfecto excelente 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 ahora sigamos adelante el rojo el rojo no me lo creo ni el último salto el salto de esperanza va al ganta acá ojo por fin está todo gigante que la versión de cero costó demasiado este es un nuevo modo y solamente quedan de chicos ojo a ojo 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 si sale de verdad y te pone congelado por un minuto gris 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 vamos vamos gris 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 y se fue fantasma perfecto perfecto ahora ahora a aguantar ahora a aguantar perfectamente rojo te congeló aquí te congeló perfectamente aguantamos 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 ahora marrón 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 perfectamente no me hizo nada no me hizo nada acá aguantamos perfecto aguantamos a las justas a las justas vamos 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 marrón 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 ojo el chico lo congeló lo congeló lo congeló oscuro oscuro aquí 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 mandamos nuevamente gracias vamos con el último modo de juego que está aquí debemos de ganarlo vamos que se puede vamos que se puede la tripleta tiene que llegar la cipeta tiene que llegar púrpura perfectamente no sé si los cuadros esos con sonrisas son agradables creo que no a ver a ver a ver sigamos verde lima verde lima perfectamente verde lima excelente 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 ahora vamos por aquí ahora vamos de verde lima verde lima perfectamente en el verde ahora en el cian en el cian perfectamente en el cian en el celeste vamos rápidamente 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 se puede ahora vamos donde el verde lima el verde lima saldamos por acá perfecto saltamos aquí en el verde lima ahora esperamos el color el gris y gris y gris el gris por aquí el gris por acá perfecto perfecto seguimos vivo gente seguimos vivos y movió el maganta perfecto aquí mismo aquí mismo el maganta y maganta se puede se puede se puede hay gente que se ha caído hay gente que se ha caído el rojo el rojo el rojo ojo no me la creo no me la creo estamos aguantando blanco salto vamos ojo bien llegaron 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 perfecto perfecto ahora el maganta 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 no me la creo a tenía un poquito más a un poquito más de satiración vamos 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 que se puede vamos que se puede esto aquí es posible rojo claro este es el rojo claro perfecto aguantaron el magenta el magenta por ese magenta no me la creo que hoy yo como aguante acá me bajé ahora en el verde perfecto verde 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 si me equivoco aquí mismo la verdad no tengo más oportunidades a ver el rojo el rojo por acá el rojo por acá aunque se puede por esta partida debe en ganarse esta partida debe ganarse y vamos 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 que se puede por favor dime que si blanco 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 excelente 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 ojo vamos vamos marrón 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 aquí 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 marrón marrón vamos vamos que aguantamos púrpura aquí mismo el púrpura el púrpura llegaron perfecto perfecto vamos vamos que se puede el azul azul aquí azul llegamos 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 ahora verde lima verde lima verde no pues porque porque estamos a punto de ganar verde lima verde lima verde lima verde lima perfectamente esta ronda hay que ganarla esta ronda hay que ganarla se puede se puede gente se puede rosa 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 bien rosa perfecto rosa excelente excelente rojo 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 patinando vamos patinando vamos rojo perfectamente nos utilizamos por aquí ahora gris 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 bueno tengo que decir que el juego está excelente y me hace recordar muchísimo a como yo jugaba antes es un juego muy divertido y sobre todo es un juego para pasarla muy bien con tus amigos siendo sincero yo recomendaría muchísimo a que lo vuelvan a jugar siguiendo los juegos porque la verdad siendo sincero te puede hasta iniciar unas unos 30 minutos o más de media hora y también mandarle muchos saluditos a todos los miembros del canal que en serio muchísimas gracias por todo su apoyo y dios los bendiga a todos ustedes y para toda su familia por aquí me voy despidiendo espero que les haya gustado mucho este vídeo en si no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de sus vídeos impresionantes nos vemos hasta la próxima cuídense mucho y muchas bendiciones para todos ustedes no